Estamos en la Universidad de Tecnología de Chiba y aquí se construyen los robots más innovadores del momento robots que se van a utilizar en las Olimpiadas en las Olimpiadas de Tokio 2020 robots orientados a la movilidad y que no los habéis visto nunca antes ahora veréis todo lo que hay Bueno, estamos aquí para presentar el robot Furo este robot tiene cuatro cámaras, tiene sensores alrededor y es un robot diseñado para limpiar centrales nucleares está ahora mismo trabajando en la central nuclear de Fukushima y tiene la capacidad de moverse por terrenos muy difíciles y ha triunfado donde otros robots no han podido y ahora mismo vamos a ver una demostración para ver qué grado de movilidad tiene Ahí vamos, arriba y más que buenísimo, ¿eh? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mí? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué lindo, eh! ¡Madre mía! Cada rueda se adapta a cualquier superficie. Por eso puede ir sobre ruedas, puede ir sobre las matas. Es importante que no sean los rombos del futuro. Pero al final sirven para cualquier tipo de movilidad, como pueden ver. Molaría también, igual que estamos viendo esta demostración de él. Me gustaría, si es posible, en un segundito... ¡Mira, mira, mira! ¡Moda animal! ¡Moda animal! ¡Moda animal! ¡Moda animal! ¡Moda animal! ¡Moda animal! Andarse en aquel rato de tal vez, ¿sí? ¿Quién quiere...? Me gustaría que luego te grabas el tal de ver, ¿verdad? ¿Cómo se va a parar? ¿A dónde? El él, él con aquel, con este, con este, el él, el he visto marcha atrás para ver con su error de bien. ¿Quién quiere... a ver, algo, a ver, ¿no? ¿Quién? Ya, yo te voy a parar. ¿Y eso? Ya, va. Y este que estáis viendo aquí es un robot de movilidad. No es un vehículo sin más, es un robot que te sigue a la parte de baile. Es un vehículo que además se transforma en una especie de moto y tiene un cierto grado de inteligencia y es capaz de hacer con sus sensores un mapeo de todo lo que le rodea con una precisión diez veces superior a los métodos de localización de Google Maps. Entonces, cuando se mueve, hace un mapa de su entorno y luego lo puedes dirigir de forma autónoma al punto que tú quieras. Enseguida vais a ver cómo funciona. ¿Quién lo veo? 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 Y ya tenemos un mapa de todo el camino que os he hecho aquí. Es un mapa de la habitación. Con más precisión que Google Maps. Diez veces más precisión que Google Maps. Vale, ya vas conduciendo. La habitación. Y aquí tenemos otro vehículo de alta tecnología, un nuevo vehículo de movilidad, se llama Aili Y está pensado para ser uno de los elementos de movilidad en las olimpiadas de Tokio Y es bastante fácil de manejar Vamos a hacer una prueba A ver si me apaña Es que se tiene un carrito y todas esas cosas Tiene varios modos, es una forma como si fuera un selway y también tiene un modo para transportar una carrera, es como si fuera un carrito Vamos a hacer un gas, es absolutamente plegable, lo puedes meter en el maletero del coche Y tiene pues eso, tres modalidades, tres modos en los que lo puedes manejar Este modo, otro modo en el que se comporta como un selway Y un modo en el que lo puedes utilizar como si fuera un carrito de la compra pero con motor De forma que aunque tengas problemas para llevarlo a un motor Esto es lo más fácil Un momentito, un momentito Venga llevarte así ¿Vamos? Sí Venga dale, dale, dale caña Dale caña Dale caña Y además por tu físico da muy bien con la silla Que maravilla ¡Qué maravilla! A ver, me voy a cruzar, ¿vale? Avanza Avanza ¿Ves? ¿Se puede dar solo? Ok Avanza